El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Osirio Chong, Miguel Márquez y Bárbara Botello inauguraron esta tarde la bandera monumental que será desde ahora la nueva insignia de la ciudad. Seguridad. A continuación, el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, llevará a cabo el izamiento de la bandera monumental y posteriormente se tomará el libro nacional. Están a punto de... El libro nacional. Ahorita estamos a marcar. Ahorita. 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 No, la van a penar. Y fue posible gracias a la generosidad del señor José Luis Ligas del Castillo, empresario y filantro polonés. Presidente, gobernador, presidente, 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 enrique, volteando para acá, por favor, en este lado, presidente, en medio, presidente. Reporto para am.com.mx, Francisco Manuel Álvarez.